y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias del miércoles hoy es miércoles veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho ¿Cómo la ve usted? Estamos ya acercándonos a la recta final de este mes hoy es un día importante cambiamos de estación también podría ser que pudiéramos cambiar de muchas cosas cada quien en su vida personal desprenderse de temores de miedos de frustraciones empiece usted a ver que estamos ya en una nueva estación del año también de manera personal puede ser así si usted lo desea les saludamos desde los estudios de Cadena Sur Multimedios ubicados en la avenida cinco de febrero número ciento treinta y uno aquí en Jojutla de Juárez Morelos en pantalla aparecen nuestras diferentes direcciones electrónicas también nuestras líneas telefónicas para que usted nos llame nos comparta algún comentario algún señalamiento observación lo que usted desee y vamos a comenzar con los festejados de hoy y aquí están ya las porras fanfarrias y demás para eh quienes hoy cumplen pues sus santos su cumpleaños cualquier tipo de festejo así es que de acuerdo con el santo oral católico hoy hoy se festeja a Roberto Clemente Fabiola Nicolás y Daniel felicidades a las y los que cumplen años felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial y veintiuno de marzo también es el aniversario del natalicio de don Benito Juárez García este hombre llamado Benemérito de las Américas nació un día como hoy déjeme ver de qué año de mil ochocientos seis eh en una fecha un día como hoy nació don Benito Juárez García usted lo conoce presidente de México muchas cosas buenas se hablan de él también algunas cosas no tan buenas pero bueno es un personaje de la historia de México Benito Juárez oaxaqueño nació el veintiuno de marzo de mil ochocientos seis lleva en su temprana infancia una vida un tanto azarosa recibiendo su instrucción académica en un seminario en la ciudad de Oaxaca en mil ochocientos treinta y cuatro recibió el título de licenciado en derecho por el Instituto de Ciencias y Artes del Estado a partir de ahí Benito Juárez se involucró en la vida política de todo el país muchas cosas le digo tuvo que pasar eh diferentes guerras civiles la guerra contra otros países eh su permanencia en el cargo en fin una serie de circunstancias que hizo de este hombre pues un eh verdadero prócer un referente de en la historia de nuestro país abogado político mexicano de origen indígena sí de la etnia zapoteca presidente de México en varias ocasiones se le conoce como el benemérito de las Américas y desde luego una de sus frases célebres es entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz bueno y también el día de hoy hoy veintiuno de marzo pues entra la primavera eh el día día de hoy aunque astronómicamente este fenómeno ya ocurrió pero pero hoy eh de manera tradicional se tiene que el veintiuno de marzo pues entra la primavera de hecho entró el martes ayer veinte de marzo así es que estamos ya cambiando de ambiente de climas de aires la primavera es una de las cuatro estaciones del año en la que bueno pues hay eh diferentes cambios se va el invierno y eh antecede al verano el término prima proviene de primer y vera de verdor astronómicamente esta estación comienza con el equinoccio de primavera entre el veinte y veintiuno de marzo en el hemisferio norte y entre el veintiuno y veintitrés de septiembre en el hemisferio sur y bueno se le asocia con pues con varias cosas ¿No? Se le asocia con el renacimiento con el rejuvenecimiento la renovación la resurrección ha escuchado usted que hay sus quince primaveras ¿Por qué? Pues porque está justo en el verdor de la vida así es que pues también los 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 eh la fauna empieza ahí eh a hacer actos actos de cambio de reproducción y demás así es que comenzamos con esta estación del año que aquí en nuestra zona sur pues extra es extraordinariamente calurosa así es que hay que disfrutarla pero también hay que cuidarse del clima en esta temporada vamos ahora a lo y nos circula el día de hoy miércoles nos circulan en la Ciudad de México vehículos con terminación de placas tres y cuatro engomado color rojo téngalo presente téngalo en cuenta y bueno tras todo lo anterior es momento ya de la información es momento de las noticias y comenzamos con un repaso en medios y el sitio de noticias del periódico el universal en este momento en su edición en línea informa dice su nota el INE sigue sin mecanismo para frenar fake news en Facebook convenio que firmó con la red social no ha tenido cambios para detenerlas en otra nota tenemos que dice esta información que se está desplegando en este momento basta de agravios dice la nota basta de agravios y y qué más bueno espérame un segundo porque ya se colapsó aquí vamos a esperar a que responda ya ve usted cómo son los aparatos hoy electrónicos acá está basta de agravios urge debate exige la IP a candidatos es lo que dice esta información la se presenta la IP presentará agenda a presidenciables y congreso seguridad y transparencia entre las propuestas Zavala niega pacto de Peña Nieto y Calderón para estar en la boleta también en otra nota dice alumna sufre violación en baños de ciudad universitaria que barbaridad que escándalo bueno y finalmente finalmente en otro tipo de información señala este periódico digital dice dice aquí está aquí está aquí está bueno pues ya se volvió a congelar esta nota que ya le íbamos a compartir así es que bueno mejor vamos a hacer el contraste de la información con el sitio de noticias del periódico Excelsior que también en su edición en línea en este momento en esta mañana informa lo siguiente vea usted lo que dice este periódico para hacer el contraste de lo que están publicando los medios nacionales Excelsior dice en su nota principal de este momento que que también se refiere a los empresarios dice el CCE o sea el consejo coordinador empresarial lanza un ya basta a candidatos la IP exige un debate serio y responsable van tres independientes por la gubernatura de Chiapas dimite el ministro de comunicación del Vaticano tras escándalo alerta en Pinotepa Nacional por réplicas de sismo asaltan y rapan a estudiantes y maestros en telesecundaria instalan comisión para supervisar reconstrucción por sismos muere en tiroteo responsable de atentado en Texas analizan teléfono y videos del domicilio del empresario español así dice la nota anuncian liberación de decenas de niñas secuestradas en Nigeria y prepara el paraguas habrá lluvias en el valle de México vamos ahora a la información estatal y regional vamos a ver qué ocurre aquí pues hablando de sismos esto que ya lo tenemos presente todo el tiempo a cada momento hay un temblor en algún lugar del país ahora tocó otra vez al estado de Morelos el día de ayer se evacuó casa Morelos ante alerta de sismo este martes el servicio sismológico nacional informó sobre un sismo magnitud cinco punto tres localizado al suroeste de Pinotepa nacional Oaxaca el reporte preliminar indica que se localizó a latitud dieciséis cero dos longitud menos noventa y ocho cincuenta y nueve con profundidad de diez en punto de las diez cuarenta y tres horas minutos antes se había registrado otro también de cuatro punto uno grados en la misma localización habitantes de Morelos Guerrero y Ciudad de México reportaron en el movimiento ya que se sintió en algunas zonas en específico en la capital morelense en Cuernavaca casa Morelos fue evacuada las personas se situaron en calles aledañas ya que el Zócalo está cerrado por un evento bueno estaba cerrado ayer por un evento musical y las barricadas y el escenario impidieron usar la explanada imágenes de ayer imágenes provocadas por este sismo de más de cinco grados de magnitud ahí la gente pues se ve ya tranquila pero imagínese usted tras todos los acontecimientos que hemos sufrido que se presente esta situación pues bueno estamos en constante alerta aquí en la región sur pues no nos se reportó gran cosa no tenemos informes de que haya ocurrido algo más es más algunos ni lo sintieron yo la verdad no sentí este temblor pero eso fue lo que pasó ayer en Cuernavaca y bueno finalmente la sedatu por otra parte llegó a Tlaquiltenango luego de que pues se supone que había una reunión programada y no llegaron los representantes de esta institución ayer finalmente sí lo hicieron y lo hicieron para decirles una sola cosa que ya se cerró el programa que ya cada quien se va a quedar con su daño como estaba y solamente hace falta entregar tarjetas que en su momento si fueron reclasificadas la delegada de sedatu itzel ancheita damián reiteró que no habrá reclasificación de daños para damnificados de Tlaquiltenango luego de acudir este martes al ayuntamiento en la apertura de las mesas de atención ante decenas de personas la delegada expuso que ya no habrá más entrega de recursos del gobierno federal ya no hay más reclasificación las personas que están con su daño parcial se quedan con su daño parcial y las personas que están con su daño total se quedan con su daño total la estrategia que implementará el municipio pues ya son independientes y las personas que no tienen ninguna clasificación estarán entendidas por gobierno del estado cuántas en total estamos hablando yo tengo un universo de 885 en total 885 en total dijo que a través del fondo nacional de habitaciones populares se reconstruirán 53 casas en el municipio precisó que el censo de sedatu arrojó 885 casas afectadas 544 con daño parcial y 341 con daño total 885 nosotros levantamos un censo durante los 20 días que por reglas de operación el fondo nos daba y daño parcial obtuvimos 544 y daño total 341 entiendo que el presidente tiene un universo más grande que el censado pero ese es el que nosotros logramos en los 20 días después del universo el argumento de la delegada provocó la molestia de la gente por lo que el alcalde pidió agradecer la atención de ella sin embargo exhortó a los presentes a reclamar los recursos faltantes y presionar al gobierno federal algunos damnificados propusieron tomar casetas durante el próximo periodo vacacional cadena sur noticias dulce rayo bueno que esta mucha gente tenía pues dudas ahí todavía se quedó alguien para aclararlas estaban los de van cefi y es que hay casos de todo tipo eh con este asunto de las tarjetas fonden lo más sencillo los casos más sencillos son aquellos donde no podían retirar por falta de fondos pero en ese caso ya se dijo que a finales de este mes podrá podrán hacer uso nuevamente de los recursos de todos los demás casos de gente que estaba aquí perdió su casa pero está se fue a Estados Unidos o radica en Estados Unidos por ejemplo ese fue uno de los señalamientos otros que venían con nombres equivocados en fin una serie de situaciones algunas de las cuales si se van a atender pero otras no ya lo escuchó usted fueron poco más de ochocientas las viviendas registradas por este programa federal mientras que ahí las autoridades municipales dijeron que eran más de mil quinientas las viviendas con algún tipo de daño al finalizar esta reunión que tuvo la delegada de la sedatu el presidente municipal convocó a los damnificados a platicar sobre el tema a que expusieran qué se puede hacer y como ya decía la nota pues hay algunas intenciones de tomar instalaciones carreteras y demás en un comunicado enviado ayer vía whatsapp por parte del gobierno efectivamente habla de movilizaciones dice la movilización que piensa hacer el pueblo la va a respaldar el presidente así encabezan su nota y dice que déjeme ver tras la visita de la licenciada itzelan chietas delegada de la sedatu en la que anunció la nula posibilidad de realizar cambios de estatus o una reclasificación los ciudadanos de tlaquiltenango acordaron tomar medidas para exigir su derecho al fondo de desastres nacional naturales corrijo naturales el fonden dijo dice pues el comunicado pues no dice cuándo no dicen qué tipo de de medidas de acciones solamente dice que el presidente las va a respaldar es lo que dice este comunicado vamos a ver qué ocurre aquí acuerdan para cuándo pueden realizar esta acción por lo pronto pues algunos si pudieron resolver problemas algunos otros no con este tema del fonden en tlaquiltenango y ya vienen las elecciones la delegada dijo ya no se van a poder realizar reuniones masivas por la veda electoral ya los que tengan algún problema menor como este de la cambios en los nombres que le pusieron inocente en lugar de vicente por ejemplo que fue el que se reiteró ahí bueno eso sí se van a poder corregir pero nadie más podrá darse de alta nadie más podrá hacer reclasificación ahora sólo queda recurrir al programa unidos por morelos bueno pues es lo que está pasando con este asunto y sigue la sedatu recorriendo municipios vamos a ver dónde toca después porque pues estas dudas que hay entre la población se dan en todos los municipios donde intervino la sedatu con este programa del fonden vamos ahora un corte de información comercial y regresamos con más noticias festival internacional de la primavera morelos dos mil dieciocho estas vacaciones cuernabaca te llenará con flores sabores y música disfruta de actividades artesanales culturales deportivas y turísticas además no te pierdas de los conciertos gratuitos en el teatro del pueblo de plaza de armas de cuernabaca del dieciséis de marzo al primero de abril cartelera en morelos travel punto com gobierno del estado de morelos invita tras once años en cadena sur multimedios queremos seguir cerca de ti envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu quejas se escucha no olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo Música Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. Evita incendios forestales. Si sales a carretera, no tires colillas y cerillos. Si vas de paseo, apaga completamente tus fogatas con agua o tierra. Hashtag, tú vigilas. Reporta 01800 incendio o al 911. Gobierno del Estado de Morelos. Música Música Gobierno del Estado de Morelos invita. Tras once años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo. Música Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. Evita incendios forestales. Si sales a carretera, no tires colillas y cerillos. Si vas de paseo, apaga completamente tus fogatas con agua o tierra. Hashtag, tú vigilas. Reporta 01800 incendio o al 911. Gobierno del Estado de Morelos. Música Para las próximas elecciones, aquí le vamos informando poco a poco cómo avanzan las cosas, quién se registra. Por lo pronto ya concluyeron los registros para presidente de la república, para gobernador y diputados federales. Me parece que también para senadores. Ahora faltan los de ayuntamientos y diputaciones locales. Y estas elecciones tendrán un ingrediente pues bastante interesante. El hecho de que debe haber paridad de género. Le han buscado por todos lados, tanto las autoridades electorales, para garantizar que haya mujeres en los diferentes cargos de elección popular. Y los partidos también le han buscado para que no las haya. Recordará usted hechos famosos como que ponen a una mujer, luego la mujer renuncia y el suplente es hombre y zas queda el hombre. Hechos muy conocidos que llevaron a llamar a las juanitas porque eran esposas, novias, amigas, hermanas de los políticos que las ponían ahí para que renunciaran. Y bueno, se hizo famoso el asunto de este hombre, ¿cómo se llama? Juan algo allá en la Ciudad de México que contendió precisamente por una delegación. Él iba por la delegación y más bien iba una mujer, pero lo pusieron a él haciendo esta para dar la apariencia de que o más bien cumpliendo con la normatividad de que tenía que ser mujer y al final dejó el cargo para que ascendiera a una mujer. Y bueno, todo este tipo de circunstancias que se han dado, pero este componente interesante que le decía, las mujeres lo pueden pelear. De acuerdo con las autoridades electorales, las mujeres deben exigir que se respeten los estatutos de cada partido, que los mecanismos de elección sean de acuerdo como está en su normatividad. No se trata de que los partidos lleguen y pongan a quien ellos quieran, no, no, mujeres militantes, claro, las mujeres tienen que ser militantes para poder cumplir con esta situación. Así es que las autoridades electorales llaman a las mujeres, sobre todo a las militantes, a exigir que se les tome en cuenta y a exigir que se apliquen los estatutos. A unos días de que comiencen los registros de candidatos a diputaciones locales y ayuntamientos, las mujeres que militan en los diferentes partidos políticos deben exigir que se cumpla con los estatutos para cubrir la paridad de género, pero con las verdaderas militantes y no con familiares y gente cercana a las cúpulas partidistas. La consejera presidenta del Instituto Morilense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Ana Isabel León Trueva, destacó que todos los partidos políticos deben postular el 50% de hombres y mujeres en las candidaturas. Sin embargo, cada partido tiene un proceso de selección en el cual no pueden intervenir, pero cada uno de ellos cuenta con estatutos muy bien definidos que si no se cumplen, se pueden impugnar. Los partidos tienen instancias para resolver los conflictos internos de justicia, se llaman de justicia intrapartidaria. La ley general de partidos políticos exige a los partidos políticos que tengan estas instancias de justicia intrapartidaria. Las mujeres a las primeras instancias que tienen que recurrir es a estas instancias. Del mismo modo, Flor de Cire León Hernández, integrante del Observatorio Electoral Paridad Morelos, deploró que a pesar de que los partidos cuentan con recursos para capacitar a las mujeres, no lo hacen y solo simulan que cumplen con la paridad. Para los partidos políticos están buscando cómo simular la paridad, piensan que de esta manera nos van a engañar y la realidad es que no, la realidad es que tenemos que cuidar que lleguen los mejores cuadros de mujeres. Yo les he dicho a las mujeres que son, además de ser políticas, son esposas de hijas de sí, hagan su propio capital político, para que cuando ellas lleguen a ser candidatas, no esté el señalamiento de que sea por ser la esposa, la hija, sino que puedan llegar ellas con todo este respaldo de su capital político. Lamentó que en nuestro país no haya todavía condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales, pero las llamó a participar en el próximo proceso electoral. Cadena Sur Noticias, Evaristo Torres Ocampo. Me parece que es muy claro, usted si es el presidente de un partido político, no deje que pongan a la esposa del dirigente o a la del alcalde o a la del hermano del secretario del partido, no, tiene que haber un proceso de selección, si a usted la han tenido ahí convocando a las reuniones, repartiendo refrescos, pero es parte del partido, tiene ya usted un lugar asegurado para ser tomada en cuenta en las próximas elecciones, tomada en cuenta, no que la pongan ahí en la candidatura, porque debe haber un proceso de varias, deben elegir a una mediante los mecanismos que mandatan los estatutos, eso es lo que nos dicen las autoridades electorales y lo que también dice esta mujer del observatorio de paridad para las próximas elecciones, si usted milita en cualquier partido, en cualquiera, todos tienen este mecanismo, cuando usted vea que están viendo si ponen a la hermana, a la tía, a la novia, a la mamá, etcétera, usted proteste, usted impugne, son sus derechos electorales. Y en otros temas, el día de ayer se confirma que aquí en el estado de Morelos se van a instalar arcos de seguridad en diferentes municipios del estado, así lo dijo el secretario de gobierno, lo dijo Miguel Ángel Colín, el nuevo secretario de gobierno, recuerda usted, nombrado hace poco, bueno, pues aseguró que se están instalando este tipo de arcos, pues para garantizar que no haya armas, que no haya ningún tipo de instrumento que pueda servir para lesionar a los ciudadanos, se van a poner en varios municipios, entre ellos Jojutla. A la entrada de las ciudades, donde pasan los vehículos, y en cuestión de segundos hacemos una identificación de las placas, para saber si no tienen alguna anomalía del vehículo que está entrando a la ciudad. ¿Cuántos están instalando? En las principales ciudades del estado. ¿Los accesos? En los accesos, en Cuernavaca, obviamente, en Jutepec, en Coautla, en Cojutla, y estamos esperando ampliar más este modelo. ¿Cuándo? Ahí está, poniendo ya usted de manera directa, para ver si los vehículos no tienen alguna anomalía. Yo no he visto ninguno de estos tipos de arcos de seguridad, pues habrá que esperar, a ver dónde los van a colocar. Ya dijo a la entrada, a la salida de los diferentes ciudades importantes del estado de Morelos. Bueno, vamos ahora a un corte de información comercial, pero lo tenemos mucho más al volver. Festival Internacional de la Primavera Morelos 2018. Estas vacaciones, Cuernavaca te llenará con flores, sabores y música. Disfruta de actividades artesanales, culturales, deportivas y turísticas. Además, no te pierdas de los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo de Plaza de Amas de Cuernavaca. Del 16 de marzo al 1 de abril. Cartelera en morelostravel.com Gobierno del estado de Morelos, invita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Rivera y en 60 les tengo solo noticias. El gobernador Graco Ramírez realizó la entrega de la obra de rehabilitación de playas ejidales en Tequesquitengo. Además, informó que se invirtieron más de 20 millones de pesos en la rehabilitación de las playas ejidales Sosocotla, San José Vistermosa, Playa Larga, Playa Linda y Malecón de Tequesquitengo que ahora generarán una mayor actividad turística. Por otra parte, se informó que se encuentra garantizado el abasto de agua para consumo humano y uso agrícola en los altos de Morelos. El gobernador Graco Ramírez entregó sistemas de tecnología de captación, almacenamiento, potabilización y aprovechamiento del agua pluvial instalados en 112 domicilios de San Sebastián en Totolapan, cuya inversión fue casi de 12 millones de pesos. Afirmó que con estos sistemas, 150 en el estado y las 453 ollas de almacenamiento su gobierno cumple el compromiso de garantizar el abasto de agua para consumo humano y producción agropecuaria. Y Cuernavaca vivió una noche romántica con Río Roma. Cerca de 7 mil personas disfrutaron de la presentación del dúo mexicano Río Roma en la Plaza de Armas en el marco del Festival Internacional de la Primavera Morelos 2018. No te pierdas los eventos que se llevarán a cabo en el marco del Festival Internacional como la presentación del TRI este 23 de marzo y la presentación de Alexintec este 24 de marzo. Yo soy Adriana Rivera y en 60 les traje solo noticias. Oiga y se está reportando desde muy temprano desde alrededor de las 7 de la mañana una densa capa de humo en Cuernavaca. Esto debido a los incendios forestales, el humo se ha condensado en las partes bajas. Al disminuir la temperatura el humo se concentra en estos lugares. Por ello en este momento, desde muy temprano, se nota esta situación allá en Cuernavaca. En algunas escuelas han suspendido clases. Si usted va a acudir a la capital, tenga precaución. Se reporta mucho humo, nubosidad, poca visibilidad en algunas partes de la ciudad de Cuernavaca. Ya conforme avanza el día, conforme el aire sople por esos lugares, se espera que se desvanezca, se traslade a otro lugar. Pero es el reporte que estamos recibiendo en este momento de la capital del estado. Densa capa de humo. Hay que tener mucha precaución. Y hoy 21 de marzo es el también, además del natalicio de don Benito Juárez García, pues es el 75, 75 aniversario de la secundaria Benito Juárez. ¿Se acuerda usted? Aquí le hablamos de las actividades que se iban a realizar. No recibimos información de parte de la escuela. Si habría alguna actividad como cada año, recuerda, el desfile y demás. Probablemente se haya hecho. No sabemos, dadas las condiciones en que está el plantel educativo. Lo que sí sabemos es que los exalumnos organizaron su convivio el día de hoy por motivo, con motivo de este aniversario. También las autoridades municipales aquí en Jujutla anunciaron un homenaje al Benemérito de las Américas, ahí en el monumento, en el busto que tiene conocido como la Cabeza de Juárez, precisamente aquí en Jujutla. Así es que hoy pues hay que recordar a este hombre, hay que recordar su legado, sus frases, lo que hizo por el país. Y también hoy es el Día Mundial de la Poesía. Y aquí en Jujutla se celebró el día de ayer en Tehuixla. En esta actividad participaron 18 niños y jóvenes de escuelas de diferentes niveles educativos, desde primaria hasta bachillerato, declamaron poesías de reconocidos personajes de la literatura contemporánea. Esta actividad se realizó en el Centro Cultural Jorge Cázares Campos, en el poblado de Tehuixla, desde las nueve horas alternó este evento. También se inauguró la exposición fotográfica ¡Vamos al corte de la caña! del fotógrafo guerrerense Noé Zapoteco. Esta exposición está abierta al público ahí en el Centro Cultural Jorge Cázares. Los próximos 60 días vaya usted a verla, la entrada es libre. Y aquí tenemos algunas de las imágenes de los participantes. Dicen que muy bien, los que acudieron dicen ¡No, no, fantástico, fantástico! Y vea, usted llama la atención esa pequeñita que está ahí. Ahí, a ver, regresa la anterior. La anterior, la anterior. Ahí está una niña. Ahí está. Ahí está la pequeñita que también le entró a declamar su poesía. Y bueno, obtuvo el reconocimiento, los aplausos de los asistentes. Ayer, en el Día Mundial, ahí está, mire, ahí está, ahí está, la niñita que ya desde pequeña empieza a absorber las letras, empieza a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y es que la poesía, ¿A poco no?, le da a usted otro sentimiento, le da a usted otra idea de las cosas que ocurren, le da una dimensión diferente, le da una emoción adicional a lo que está usted viviendo. Así es que, hay que leer poesía. Recomendamos que vaya usted, lea a los clásicos, a los clásicos, y de ahí, pues ya, usted mismo puede inspirarse y hacer su propia poesía. Bien, vamos a más información, el día de ayer arrancó el primer jacatlón, jacatlón por el agua, allá en Cuernavaca, con la participación de más de 60 emprendedores, divididos en dos equipos, la Comisión Estatal del Agua, la CEAGUA, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, inauguraron este primer jacatlón por el agua en Morelos. Juan Anguiano Ortiz, subsecretario ejecutivo de la CEAGUA, detalló la importancia que tiene que la sociedad y sobre todo la gente joven se involucre con temas relacionados con el agua, ya que esto permitirá generar mayor conciencia sobre el aprovechamiento, cuidado y buen uso del recurso. Ahora, con la ayuda de los dispositivos electrónicos, la comunicación es más sencilla. Vale la pena hacer uso de ellos para buscar, conservar y cuidar el vital líquido. Dijo, en tanto, Brenda Valderrama Blanco, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, señaló que una de las intenciones del gobierno es impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación como un sector estratégico en la entidad. Iniciativas como el jacatlón por el agua se promueve, promueve, mejor dicho, el talento de jóvenes desarrolladores de aplicaciones que atienden problemáticas específicas como abastecimiento, suministro y tratamiento del agua. Los participantes provinieron de instituciones educativas y centros de investigación como los tecnológicos de Cuautla y Zacatepec, la UPEMOR y el CONALEP, entre otros. Bueno, y hablando de estudiantes, hay estudiantes talentosos, emprendedores que buscan soluciones a la problemática cotidiana. El día de ayer, estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, la UTES, representarán al Estado durante al vigésimo segundo Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas. Esta actividad se va a realizar del 22 al 25 de Marzo, en Guadalajara, Jalisco, el contingente deportivo y cultural, conformado por 125 estudiantes y 13 entrenadores, verán acción en las disciplinas deportivas en ambas ramas de fútbol, soccer, baloncesto, atletismo y taekwondo, mientras que en el ámbito cultural participarán en ajedrez, rondalla, declamación, oratoria y mural en gris. Desde el año 2003, la UTES ha mantenido su participación en estos encuentros nacionales, con resultados positivos, dijeron los directivos del plantel, que colocan a la institución como una de las principales rivales a vencer, en estas justas deportivas. Ahí está pues, ya fue abanderada la delegación por el rector de la UTES, Alejandro Caballero Morales, quien invitó a los jóvenes a disfrutar de cada uno de los encuentros, viviendo valores de trabajo en equipo. Ahí están, ahí están, miren, ahí están los chavos, ya listos con su guitarra en mano. Ah, qué bonita la rondalla, música de rondalla, que ya poco se usa, pero ahí están los universitarios, defendiendo el género y participando en estas disciplinas deportivas. Ojalá que tengan mucha suerte, ojalá que puedan alcanzar los mejores lugares. Y bueno, en este momento nos están reportando que padres de familia de la secundaria José María Morelos y Pavón de Tlaquiltenango han tomado las instalaciones. Nos han compartido estas imágenes en estos momentos. Dicen que desde temprano, ante la falta de respuesta de las autoridades, han decidido tomar el plantel para presionar y obligar a que vengan a reconstruirlo. Tengo imágenes de hace unos minutos que nos han enviado padres de familia. Usted recordará que aquí le dimos cuenta de que el viernes pasado se reunieron con las autoridades municipales de aquí de Tlaquiltenango, quienes se habían ofrecido encabezar una manifestación en el IEBEM, pero hoy nos dijeron los padres que les iban a proporcionar camiones, pero hasta el mediodía, dijeron, no, al mediodía ya qué, ya no hay nadie por allá, mejor de una vez, y han cambiado los planes en este momento, han tomado la escuela, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, ya no hay clases ahí, había clases parcialmente, pero ahora se han interrumpido por esta toma de instalaciones de los padres de familia que están desesperados porque se reconstruya su escuela y todos los niños puedan tener clases porque unos días van unos, otros días van otros, y total, que la promesa de reconstrucción no se ha cumplido. Más tarde, en los siguientes espacios informativos, le vamos a dar seguimiento y detalle de lo que ocurra con este nuevo plantón en esta primaria de Tlaquiltenango. Ah, me están diciendo que cerraron la calle también. Bueno, pues está complicando, ya ve usted, están cerrando la calle para evitar que transiten los vehículos y de esta manera hacer mayor presión a las autoridades educativas. Caray, tenga usted precaución si va a circular por ese camino en dirección a Tlaltizapán, a la altura de la colonia Alfredo B. Bonfil, mejor conocida como Chacampalco. Y en más información, ahora le comento que, fíjese lo que va a hacer la Cruz Roja, Morelos, aquí en la región sur, va a dar cursos de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para afrontar diversas circunstancias difíciles. En este caso, los talleres van dirigidos a las personas para enfrentar los traumas que hayan quedado por el temblor y saber qué hacer en caso de que se presente una nueva contingencia. Los responsables de la Cruz Roja en Morelos anuncian que van a dar estos cursos a partir del mes de abril, ya próximamente comenzaron en la zona oriente y ahora habrá talleres de resiliencia y de autosustentabilidad en los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec y Puente de Ixtla. El coordinador estatal de la Cruz Roja, Morelos, José Luis Alquisira Solís, comentó que ya en estos días se van a dar a conocer los calendarios, los días y lugares donde se van a ofrecer a la población de manera gratuita. Escuchemos al coordinador de la Cruz Roja en Morelos. Ya la ayuda humanitaria terminó. Efectivamente, la colecta Santos de Copa y Cuentas para atender el desastre ya terminaron. Hoy la colecta nos va a ayudar para seguir los trabajos, tanto de la operación de asistencia prehospitalaria como los proyectos de resiliencia, porque es un trabajo que estamos contemplando de dos a cinco años. Es decir, la afectación, como tú sabes, es muy grande. Entonces, de dos a cinco años tenemos un proyecto que se llama Resiliencia Comunitaria, que estamos trabajando en la zona oriente y en la zona sur, vamos a empezar en el mes de abril, para acompañar a las comunidades con talleres de autosustentabilidad, de fortaleza a partir de la experiencia de desastre, de prevención de accidentes y desastres, y de conciencia humanitaria, para que la propia comunidad se haga fuerte en caso de un desastre, no espere la ayuda de otras instituciones, sino que ya sepa cómo actuar en un primer momento, porque espero que no suceda, pero en algún momento puede volver a suceder. Tenemos que estar preparados, es el trabajo que la Cruz Roja, prepararnos y prevenirlos. Bueno, pues cuando esté ya el calendario, le vamos a dar a conocer, para que usted vaya, es importantísimo eso que estaba diciendo este hombre, que la población debe estar preparada, actuar de inmediato, no esperar que llegue la ayuda. Hay que saber qué hacer desde los primeros momentos. Buena iniciativa de la Cruz Roja, que dicen, le va a llevar de dos a cinco años hacer este tipo de cursos para que la población ya tenga conciencia y esté preparada. Bien, vamos a un nuevo corte de información comercial y regresamos con más noticias. Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. En Morelos, nueve de cada diez incendios forestales son provocados por fumadores, fogatas mal apagadas, actividades agrícolas y por invasores que buscan adueñarse de zonas protegidas. Hashtag tú vigilas. Reporta cero uno ochocientos incendio o al nueve uno uno. Gobierno del Estado de Morelos. Tras once años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo. Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. En Morelos, nueve de cada diez incendios forestales son provocados por fumadores, fogatas mal apagadas, actividades agrícolas y por invasores que buscan adueñarse de zonas protegidas. Hashtag tú vigilas. Reporta cero uno ochocientos incendio o al nueve uno uno. Gobierno del Estado de Morelos. En Morelos, nueve de cada diez incendio o al nueve uno. En Morelos, nueve de cada diez incendio o al nueve uno. ¡Gracias por ver! www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo Bueno y como le digo, están bloqueando la carretera Atlantizapán en la colonia Alfredo B. Bonfil y hemos hecho contacto con una madre de familia de esta escuela primaria, José María Morelos y Pavón, Silvia Navarro Doña Silvia, ¿está usted ahí? No pueden estar aquí, no pueden tomar clases, si se dan cuenta siguen los temblores y hay salones fracturados Teníamos entendido que ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno municipal la semana pasada, el viernes ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente dijeron que nos iban a apoyar asistiendo con nosotros a este Allá al IEVEN o al IFRES, no sé qué escuela, qué educación íbamos a ir Pero sinceramente nos reunimos las madres de familia y no llegó ningún autobús Yo en verdad, yo no sé lo que está pasando, lo único que quiero es solución, ¿no? Solución para mis hijos, porque la solución no es nada más tener la escuela cerrada No es nada más venir dos o tres días a la escuela Queremos que los salones se construyan, se realcen, se chequen bien los salones que están fracturados Porque hay salones que están fracturados y no han venido a checar eso Ahora, ¿ha llegado alguna autoridad? ¿Desde qué hora empezaron? Y a esta hora que son las nueve de la mañana, ¿ya platicaron con alguien? Esto se empezó desde las seis de la mañana Estamos, tomamos la escuela y estamos tomando la calle Ya que nadie nos viene a dar una solución No nos hacen caso, no nos están tomando en serio Y pues solamente las mamás hemos decidido cerrar la calle Así, tajantemente cerrarla Hasta que nos dé una solución, hasta que una autoridad competente Que dé el tiempo a venir a darnos una solución para nuestra escuela Correcto, entonces van a estar ahí hasta que alguien los atienda Así es, hasta que lleguemos a un acuerdo Día y fecha, queremos solución nada más Un día y una fecha donde se estén comprometiendo exactamente Con que sí se van a alzar los salones, sí se va a renovar la escuela Sí se va a dar la solución Muy bien, doña Silvia, vamos a estar al pendiente, muchas gracias por este enlace Gracias a ustedes, hasta luego Bueno, pues eso es lo que está pasando en este momento Ahí están las imágenes, muy temprano de esta toma Y ahora, ahora dicen ya están bloqueando la carretera Tenga usted precaución si va a circular por ahí Y escuchó usted el tono de la mamá Pues están bastante molestos Escuchó usted que dijo que llegaron para irse a Cuernavaca Y no había autobuses, no había nada, pues vámonos a la escuela Tomamos la escuela y ahora la carretera Bueno, hay que pedir paciencia, tolerancia, calma En este tipo de circunstancias Y por supuesto a las autoridades que vayan ya de inmediato A tratar de llegar a un acuerdo para desbloquear esta carretera Importante sin duda, allá en Tlaquiltenango, Tlaltizapán Así es que mucha precaución Por la tarde ya le daremos información de cómo se fue desarrollando Y en qué terminó este asunto Si es que llega a alguna conclusión Siga usted pendiente de nuestra página Cadena Sur Multimedios Donde le iremos dando cuenta de lo que ocurre Y bueno, hoy es el aniversario de Don Benito Juárez García Y oportuno es recordar algo de lo que nos dejó este prócer Como esta frase Escúchela usted Que ya aquí se la hemos compartido Cada que es el natalicio Rescatamos algunas de las reflexiones y pensamientos de Don Benito Y vea usted esta, esta frase Que sigue tan vigente como hace más de cien años Que la dijo No se puede gobernar a base de impulsos De una voluntad caprichosa Escuchen eh A ver, a ver, usted a quien identifica con los gobernantes de hoy No se puede gobernar a base de impulsos De una voluntad caprichosa Sino con sujeción a las leyes No se pueden improvisar fortunas Uy, Don Benito, si le dijéramos No se pueden improvisar fortunas Ni entregarse al ocio y a la disipación Sino consagrarse arduamente Asiduamente Al trabajo Y aquí otra frase Pero demoledora Disponiéndose a vivir En la honrada medianía Que proporciona La retribución Que la ley Les señala ¿Quién firma esto? Benito Juárez García ¿Cuándo dijo esto? Ayer, anteayer No hombre Tiene más de cien años Que dijo esta frase No se puede gobernar a base de impulsos De una voluntad caprichosa No se pueden improvisar fortunas Y se debe uno A disponer de vivir En la honrada medianía Que proporciona La retribución De la ley Téngalo usted presente Piense En que Gobernantes De cualquier nivel Están en esta circunstancia Desoyendo Las recomendaciones Pues no porque sea Don Benito Juárez Sino Las recomendaciones De alguien que conoce Que vivió Que estuvo de cerca Esta situación Que llegó a ser presidente De la república Desde Pues desde que era Que llegó al cargo Desde Pasando por varios Siendo un indígena De allá de Oaxaca Vea usted Viviendo todo esto Aprendió Recomendó Y bueno Hoy más que nunca Están vigentes Estos postulados Estas sugerencias Estas frases Para quienes hoy Nos gobiernan O para quienes Nos aspiran A gobernar Vamos ahora A nuestra sección De seguridad y justicia Y fíjense usted Que dictaron Prisión preventiva A un hombre Que accionó Una escopeta En contra De un semejante Tras una discusión A consecuencia De este Escopetazo El otro hombre Perdió La vida En audiencia En audiencia celebrada Hace unos días Se vinculó a proceso Y se dictó Como medida Cautelar la prisión En contra De Abner Nicolás Por el dedito De homicidio Y es que el once De noviembre De dos mil doce Abner se encontraba En su domicilio No, no era su domicilio En el domicilio Ubicado En la colonia Diego Ruiz Como conocida Como San Miguel De Yautepec Estaba ahí Con otras personas Discutió Con un hombre Y accionó Una escopeta En su contra Lesionándolo Y privándolo De la vida El veintitrés De septiembre Del año dos mil Trece El ministerio Público Tras las investigaciones Logró la orden De aprehensión En contra De Abner Y finalmente Logró su detención Y presentación Ante la autoridad Fíjese usted Desde el dos mil doce Once de noviembre Dos mil doce Finalmente Ayer martes Se llevó a cabo La audiencia De vinculación A proceso Donde se le decretó Como medida cautelar La prisión preventiva En tanto En un mes Se concluyen Las investigaciones Y otro hombre También fue vinculado A proceso Por haber asesinado A una persona En este caso A una mujer La Fiscalía Regional Metropolitana Aportó los elementos Suficientes Para vincular A proceso A Juan Quien le habría quitado La vida A una mujer En el municipio De Temitsco En el mes De febrero pasado De acuerdo Con las pruebas Ofrecidas Quedó demostrado Que el diecisiete De febrero De este año Juan Habría abusado Sexualmente Y agredido A una mujer En la colonia Campos Sotelo La agredió Hasta quitarle La vida Y la dejó Abandonada En un canal De riego Derivado De las investigaciones Se logró Conocer la identidad Del presunto Responsable Quien huyó Una vez Ocurridos Los hechos Por los resultados Alcanzados Se obtuvo La orden De aprehensión Y ya este martes En la audiencia Celebrada El juez de control Dictó auto De vinculación A proceso Y otorgó Un plazo De tres meses Para el cierre De la investigación Ya está detenido Pues Este hombre Que habría asesinado A una mujer Y la fiscalía La fiscalía Respondió ya Ante la localización De arrestos humanos En Coajomulco Y es que Se encontraron Restos humanos En la comunidad De Coajomulco Municipio de Huitzilac A la altura Del kilómetro Cincuenta y nueve De la carretera Federal México Cuernavaca Al respecto La fiscalía Emitió un comunicado Que dice En el lugar Se localizaron Restos óseos Que de manera simple Es imposible Determinar El sexo A los cuales Corresponden Por lo que será Hasta el término De los análisis Forenses Y de identificación Humana Que puedan conocer Si era hombre O mujer El hallazgo Se deriva De la colaboración Con las autoridades Del Estado de México Quienes realizan Investigaciones Relacionadas Con la búsqueda De una persona En aquella Entidad En base En la coordinación Interinstitucional Se localizaron Dichos restos Y ahora Se trabaja En conjunto Para apoyar Con la investigación Que realizan Las autoridades Mexiquenses Es lo que dijo La fiscalía También destaca Que los restos Fueron localizados Al aire libre Y no al interior De ningún tipo De edificación Ni de otro tipo Por lo que La toma de indicios Y del levantamiento Habrá de derivar En pruebas científicas Para el cruce De información Y determinar Si se trata O no Del caso Investigado En el Estado De México Hasta el momento No se tiene Indicio alguno De la identidad Ni de Las causas Del deceso Ni Ninguna otra Circunstancia Y ya identificaron Al hombre Que fue asesinado En Tlaltizapán Era vecino De Zacatepec Recordará usted Que el jueves pasado Fue encontrado Un hombre muerto A balazos En el paraje Las Minas Allá en Tlaltizapán Bueno pues De acuerdo Con la información Familiares De este hombre Llegaron A la fiscalía Para reconocerlo Y efectivamente Confirmaron Que se trata De Miguel Ángel De treinta y cinco años Tenía su domicilio En la colonia Benito Juárez De Zacatepec Estaba sin empleo Y había desaparecido Un día antes El miércoles La víctima Fue encontrada Recordará usted Pues muerta En el lugar En este paraje Con disparos Del proyectil De arma de fuego En un camino De terracería De Santa Rosa A Sosocotla Y una camioneta De carga Con varias personas A bordo Volcó La mañana De este martes En la carretera Tewix Lachisco Los ocupantes Afortunadamente Salieron con lesiones Menores El hecho ocurrió A las diez horas De ayer Cuando Las autoridades Se percataron De este accidente En donde Al menos Diez personas Estaban en el lugar Quienes viajaban En la camioneta Y comentaron Que el conductor Venía bien Sin embargo Por esquivar Otro vehículo Perdió el control Y volcó Afortunadamente No hubo heridos Graves Pero si Daños materiales Por lo que La camioneta Tuvo que ser Remolcada Por una grúa Y en prisión preventiva Tres hombres Que podrían estar Implicados En el homicidio Del Mototaxista Que ocurrió Allá En Tlaltizapán La Fiscalía Regional Sur Poniente Formuló imputación Contra tres Presuntos integrantes De una banda Delictiva Por su presunta Participación En el homicidio De un mototaxista Encontrado Dentro de su unidad El pasado trece De marzo Allá en Tlaltizapán La policía Cumplimentó La orden De aprehensión En contra de Felipe Fernando Isaac Isaí Por su posible Relación Con este homicidio Con el homicidio De Emilio Yair Al ser consignados Ante el juez De control La Fiscalía De homicidios Formuló cargos Hacia los tres hombres Por el delito De homicidio Calificado Razón por la cual Los imputados Fueron enviados A prisión preventiva Luis Fernando Y Felipe Ambos de veintidós Años de edad Isaac Isaí De veinticinco Fueron detenidos Por policías Preventivos El miércoles Catorce En Tlaltizapán Por posesión De droga Y armas De fuego Durante esta investigación Se corroboró Que sobre estas Tres personas Pesaba un mandato Judicial Por homicidio Calificado El cual Se cumplimentó Y ahora Ya están siendo Procesados Y localizaron A un hombre Asesinado Uno más Uno más En Tequesquitengo Bueno esto ya lo habíamos Comentado Le corrijo Fuentlaltizapán Este hombre Que fue localizado Asesinado En esta semana Le habíamos informado De este de Tequesquitengo Ahora le confirmo Que uno más Han encontrado Ahora en Tlaltizapán Está en calidad De desconocido Se le estima Una edad De entre Treinta años Treinta Treinta y dos años Envuelto En una bolsa negra Tenía un mensaje Con amenazas Fue localizado La noche De este martes A orilla De la carretera Tlaltizapán San Rafael La policía Fue informada De esta situación Y se encontraron Que se trataba De un masculino Completamente envuelto En bolsas negras O más bien Dentro de bolsas negras Con un mensaje De amenazas Entre personajes De diferentes grupos Delictivos Hasta el momento Lo único que se sabe Es que El cadáver Presentaba golpes En diferentes partes Del cuerpo No se ha confirmado Su identidad Las autoridades Dicen que Están Investigando Bueno ¿Qué le digo De esta situación? Mejor Vámonos ahora A otros temas Hasta aquí Nuestra sección De seguridad y justicia Y veamos ahora Lo que circula En la red Bueno Y lo que estamos viendo Es algo increíble Vea usted esto Esto que está en pantalla Un cangrejo Se defiende Con un cuchillo De cocinero ¿Cómo la ve usted? Un hombre filmó Su pelea A cuchillo Con un cangrejo Y la imagen Pues ya sabe usted Ya sabe usted Ya está por todos lados Como dicen ahora Se ha vuelto viral Cuatrocientos mil millones De reproducciones Y es que este video Compartido ya miles De veces Muestra a un cangrejo Moviéndose en un fregadero De una cocina Sujetando un cuchillo Con sus pinzas Mientras Que el brasileño Daniel Sousa Le apunta con otro cuchillo Pero De mayor Tamaño El crustáceo No solo parece mostrar Pericia en el manejo Del puñal Si no se refiere Al que tiene en la mano Sino que llega A intercambiárselo De una pinza A otra Hasta que finalmente Lo suelta Y abre sus patas En lo que parece Un acto De rendición ¿Cómo la ve? A ver Déjalo Déjalo Es perigoso Este elemento Es de alta periculosidad Es con la faca Él tiene una agilidad Muy grande En la faca Y es muy perigoso Pero voy a intentar Tomar faca Ya pues Ya me rindo Ya mátame Abre su pecho Dispárale aquí Nomás uno Al corazón Bueno Que situación Tan chusca La que está circulando En la red Donde este cangrejo Pues defiende su vida Con todo Ya veía la olla Irviendo Veía ahí Las cebollitas Todo lo que le ponen Y pues bueno Hizo su intento Pero al final Capituló Bueno pues hemos llegado Al final de este espacio Informativo Agradeciendo sus comentarios En Facebook A Adi Mars Marina Álvarez Dice Nos pregunta ¿Qué pasa en Cuernavaca? Ya le dijimos Que Uy Hay una Densa capa de humo Producto de los incendios forestales Luis Carlos Franco Díaz Se refiere al asunto del fonden De la falta de apoyos Dice A mí A mí A mí Qué chingona Así dice Ellos hicieron su censo Y los que se quedaron sin fonden Pues ni modo Se ve que a esta delegada No le interesa Regina Soriano Tomarán Tomarán casetas los afectados Escuche usted esto Tomarán casetas Los afectados Junto con su edil Ese acuerdo lo transmitieron el día de ayer Infórmate bien Evaristo Bueno Pues nosotros le leímos el comunicado oficial No decía que iban a tomar casetas Usted lo puede consultar en la página oficial del ayuntamiento Si nos informamos bien Bueno Pues es la fuente oficial Pero aquí se lo agregamos Dice que van a tomar casetas Los afectados Gracias a quienes nos ven Por cierto El presidente de Tlaquiltenango Hasta donde sabemos Ya se registró como candidato a diputado federal Así es que en los próximos días Deberá estar retirándose del cargo Vamos a confirmar las fechas Para dárselas a conocer Y saber si va a poder estar como candidato O como presidente En estas manifestaciones Por lo pronto Hemos llegado al final Gracias otra vez por su atención Y nosotros los dejamos Con toda nuestra información Que surge momento a momento En nuestras diferentes plataformas electrónicas Y si es posible Nos veremos aquí el día de mañana Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!